En cancha del Club Social y Deportivo Coynol, como es habitual, entre el día viernes y sábado, se disputan las instancias de lo que es el torneo de la nueva Liga de Fútbol Amateur. Esta vez se disputó en forma íntegra debido al feriado el último viernes en la ciudad de Frías, en el Club Social y Deportivo Coynol. Allí con imágenes de archivo nos vamos a comentarles los resultados de lo sucedido en la octava fecha. Camila Remis a primera hora goleó por cuatro tantos contra dos al representante de los Canarios. Caniserí a los tres hermanos a segunda hora derrotó por un tanto contra cero al representante de la provincia de Catamarca al Deportivo Icaño. Los Choyanos, la gente del Deportivo Choya, goleó por cinco a cero al Deportivo Quiroz, el otro representante catamarqueño. Tienda Milagros empató sin tanto con Tornería Pineda. La Casa del Plomero derrotó por dos tantos contra cero a los veteranos de Frías. M&M Deporte empató sin tantos con Verdulería Lalo. Y Kiosco Guatito lo derrotó por tres tantos contra cero a la gente de autoservicio Mis Sueños. Libre en esta octava fecha el representante de la mexicana. El goleador es Marcelo Nieto del Deportivo Quiroz con siete goles, también con siete goles acompañando a Marcelo Nieto. Walter Villalba de Camila Remis con siete tantos. La próxima fecha se va a disputar entre el viernes y el sábado en cancha del Club Social y Deportivo Coiner. A las 20 y 30 del día viernes lo harán Kiosco Guatito, Tornería Pineda. Segunda hora Verdulería Lalo, Deportivo Quiroz. Y a tercera y última hora del viernes Tienda Milagros enfrentará a la gente de autoservicio Mis Sueños. Para el día sábado los enfrentamientos serán a partir de las 16 horas, donde a primera hora del sábado, completando la fecha, lo harán Los Canarios y el Deportivo Icaño. Segunda hora Carnicerí Los Tres Hermanos M&M Deportes. A tercera hora del sábado, Deportivo Cholla enfrentará a Camila Remis y la mexicana enfrentará a los veteranos de Frías. Libre en esta oportunidad la gente de la Casa del Plomero. La tabla de posiciones de la nueva Liga Amateur de Fútbol de la Ciudad de Frías, en su tercer torneo denominado Ricardo Gallo Ramos, es la siguiente. El Deportivo Cholla tiene 21 tantos, seguido de Carnicerí Los Tres Hermanos con 17, 14 puntos para Quiozco Huatito, la Casa del Plomero y el Deportivo Quiroz. Camila Remis tiene 13 puntos, la mexicana y Tienda Milagros con 11, M&M Deporte 9 puntos, Tornería Pineda con 7 puntos, Deportivo Icaño con 6, 5 unidades para veteranos de Frías y Verdulería Lalo. Cierren la tabla de posición, la gente de los canarios y autoservicio Mi Sueño.